Algunos cajones de subgraves, por ejemplo los UX18 o los UX21 de DAS, tienen un botón de preset cardioide para poder hacer los subgraves cardioides en frontback. En este caso, imaginemos que donde estamos ahora con la cámara es la zona de audiencia y tenemos el subgrave de arriba mirando hacia el escenario. Lo que haríamos sería enviar la misma señal a las dos cajas a través de la salida loop through, por ejemplo de la caja de abajo a la entrada input de este subgrave de aquí, a través de este canon. Pero a la caja que está mirando, al cajón o subgrave que está mirando hacia el escenario, le apretaríamos el botón de preset cardioide. Aquí lo vemos, es el botón que tenemos aquí, cardioide preset. Ahí lo pone que se pondría este botón al que está mirando hacia el escenario, al R. ¿Qué ocurre? Al hacer esto, lo que está haciendo la caja en su procesamiento interno es darle retardo a la caja que mira el escenario e invertirle la polaridad. Ahora, como si solo ponemos dos cajones, siempre va a dar más nivel en el escenario la caja de arriba, ya que mira el escenario, tendremos más nivel de esta caja que de la otra. Por tanto, deberíamos atenuar este cajón. Por lo que se hace entonces, para no tener que reducir ese nivel, es utilizar dos cajas que miren hacia el público y una que mire hacia el escenario, como vemos en el dibujo inferior. Aquí lo vemos, hay dos Fs, dos que miran hacia el público y el del medio R-REAR, que mira a punta hacia el escenario. De esta manera tendríamos unos cardioides con el mismo nivel trasero y por tanto cancelar al máximo todo el espectro de frecuencias de sus graves. Vamos a hacerlo mediante todas las conexiones y así las aprenderemos y luego apretaremos el botón. Lo primero que vamos a hacer es alimentar los dos cajones. Para ello constan de una entrada PowerCon True One, iríamos al primer cajón y pondríamos el PowerCon en la entrada. A continuación, también disponemos de una salida AC Output, que sería esta de aquí, para alimentar el cajón de abajo. Pondremos un PowerCon True de latiguillo muy cortito, ya que estos subgraves tienen también conector frontal de PowerCon de alimentación. Aquí, ya tendríamos alimentación en los dos cajones. Ahora vamos a la señal. Los dos subgraves van a recibir la misma señal, ya que el procesamiento lo realizaremos internamente con el botón que hemos dicho. Por tanto, empezaríamos dando señal a la caja que mira al público, cuya parte trasera tenemos aquí. Lo pondríamos en Input y, a través de su salida LoopThrough, pondríamos un Canon para dar la misma señal a la caja de arriba, que es la que mira al escenario. Ese latiguillo de Canon lo ponemos en la entrada de señal. Bien, ya tenemos por tanto la misma señal en los dos subgraves y alimentados. Ahora lo que tenemos que hacer es apretar el botón de Preset Cardioide en la caja que mira, en el cajón que mira al escenario. Aquí lo vemos, que disponemos de varios presets. ¿Por qué? Porque si solo ponemos, por ejemplo, dos cajones como tenemos ahora, este cajón de aquí arriba va a producir mayor nivel en el escenario y, por tanto, no van a cancelar totalmente todas las frecuencias. Entonces, lo que haríamos sería atenuarlo un poco. Eso es lo que va a hacer el preset cardioide de dos cajas. Lo podemos ver aquí. Vamos a apretar el botón de Preset. En este caso está puesto, vale, este es para tres cajas. Este sería off y, como estaba puesto antes, era el de dos cajas perfecto, ¿vale? Al R, al que mira al escenario, real. Si pusiéramos otro cajón aquí arriba, es decir, dos hacia el público, dos contra uno, pondríamos el siguiente preset, que es el que está en las tres cajas. En ese caso, lo que hace este preset es que ya no compensa esa atenuación que sí que hacía falta en el cajón que mira al escenario, ¿vale? Ya que son dos mirando delante y uno mirando detrás, ¿vale? En este de aquí, cuando ponemos tres. Por el contrario, también recordemos que el cajón que mira al público, debemos tenerlo en off. Vamos a revisarlo. Efectivamente, vemos que está puesto el botón de Preset cardioide, el conmutador, lo hemos puesto en off. Ahora solo quedaría darle señal. Ya tendríamos su grave cardioide en frontback. Gracias. 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 Gracias.